Seguimos en Puente Piedra y la cola es impresionante. Da la vuelta a la esquina y es un caos porque hay mucha gente que viene por el bono, pero también otros por la pensión 65. Esa cola que nos muestra Carlos Cruz en estos momentos es la cola de trámites normales. Digamos que es la única ordenada, porque luego esto lamentablemente es un caos. Los infantes de la Marina están tratando de corregir esto, pero si me sigue la cámara hacia la mano izquierda. Acá tenemos otras entidades bancarias y el caos es muy similar. En estos momentos recién la gente voluntariamente se está ordenando, pero hay mucha gente, no respetan el metro de distancia y esto se viene complicando a medida que pasan las horas. Nosotros estábamos conversando con una señora que tiene un problema singular, Federico, Verónica, no sé si me pueden ayudar. La señora ha accedido al bono, estamos aquí en Puente Piedra, en la parte norte de Lima. No, sin embargo, ¿dónde tiene que cobrar el bono, señor? En primer lugar, bueno, muy buenos días. El bono me ha salido en Vía María del Triunfo, porque bueno, allá yo vivo, allá tengo mi terreno, me ha salido en Terbán, para poder ir como puedo hacer. O sea que en torno tarde me toca, y para poder regresar, ¿se toque de queda? No voy a poder llegar hasta aquí. A ver. Correcto. A ver, Gabriel. A ver, Federico, nos puedes ayudar, Verónica, también. Primero, hoy día no hay cobro de bono en el Banco de la Nación. Lo primero que tiene que tener claro. Hoy día no hay en ningún Banco de la Nación cobro en ventanilla. ¿Qué es lo que hay? ¿La señora tiene cuenta en el Banco de la Nación? Pregúntale. No, Federico, lo que la señora tiene es una cuenta en un banco privado. Ya. En Terbán. En Banco de Terbán. El problema es que ella está acá en el Cono Norte, y le han puesto que tiene que cobrar en el turno tarde, pero en Vía María del Triunfo, o sea, al otro lado de Lima. Y le han puesto que... Yo vivo allá, ahorita estoy en su casa, tengo un familiar nada más, o sea que me quedé aquí. Sí, o sea que no puedo ir desde acá hasta allá a cobrar. Eso lo entendemos. No puedo hacer, porque en realidad necesito ese bono. Pero, claro. Ajá, en sí me torno tarde, me toca. Pero primero explícale que hoy día en el Banco de la Nación, en ningún Banco de la Nación va a poder cobrar. Hoy día no paga el Banco de la Nación en ventanilla. El bono. El bono. Hoy no. Correcto. Ya, el bono 380 no. Ajá. Ahora. A ella le corresponde en el banco... ¿Qué banco? Interbán, Interbán. En la curva de Nueva Esperanza. Ah, en Interbán. Vía María del Triunfo. Ya. ¿Qué hace aquí entonces? El problema es que ella vive ahora acá en Puente Piedra, Verónica, y tiene que trasladarse hasta el otro lado de Lima para cobrar el bono porque tiene un terreno, por lo que me explica la señora. O sea, yo tengo allá mi casita, tengo mi chocita allá, y por ahora estoy en su casa de un familiar que se fue de viaje y me quedé aquí. Ajá. O sea, no puedo ir, o hasta cuándo es el plazo para poder ir, porque ahorita, la verdad, también no voy a salir. Tengo a mi mamá de 78 años y tengo una hija. Claro. Estoy exponiéndome, o sea, que hasta cuándo es el plazo para poder recoger. ¿Ahí no le sale el plazo? Porque turno tarde me toca. ¿Ahí no le sale el plazo en el aviso que le han dado? No le sale el plazo, solo le sale, en la página web, le sale turno tarde, Villa María del Triunfo. Entonces, ella está preocupada porque trasladarse desde Puente Piedra, hoy, hasta Villa María del Triunfo, que le toca en la tarde, y después, mientras regresa, ella está preocupada por el toque de queda. Entonces, quiere algún tipo de solución, ¿verdad? No sé, quiero alguna solución, o podría poder retirar, porque aquí hay agencia de Interbank, no sé si me podrían hacer una transferencia a este banco, no sé. Yo quisiera alguna solución. Gabriel, tenemos una central, que ojalá funcione bien, que es el 101, donde justamente está hecho para estas consultas. También hay un correo electrónico y también hay un portal del MIS. Los tenemos en pantalla, yo te las voy a dictar. La central es 101, el correo electrónico es consultas arroba midis.gov.pe.